Pero lógicamente no sólo habló de cuándo, sino que también del proceso, del cómo, de la manera, de los medios que se utilizarán, de las cosas que en teoría ocurrirán o que el Real Madrid espera que ocurran durante el proceso entre hoy y agosto, que es cuando lógicamente se dice que se cerrará a Mbappé. Bueno, durante todo el curso de los acontecimientos, según Pedrerol, lo que el Real Madrid está esperando de Mbappé o lo que está esperando que ocurra en general es lo siguiente. Según la hoja de ruta del Real Madrid, Mbappé debería pedir privadamente al Paris Saint Germain que le dejen salir. Según dijo Pedrerol, y esto es importante, aquí no hay más jeque que Altani. No es al Kelaifi que es un mero portavoz de Altani, que es el verdadero jeque que lógicamente está en Catar y no está en Francia, no está en París. Entonces, el asunto es que el Real Madrid espera que Mbappé, de manera privada, le pida, no sé si al jeque, o me imagino al Kelaifi, que le deje salir. Si el jeque se niega, entonces el Real Madrid lo que espera que ocurra es que Mbappé salga a la luz pública a pedir que le dejen salir y lógicamente que conviertan la situación en una cuestión de estado. Básicamente en un debate público en el que haya presión para liberar, de alguna manera, entre comillas, Mbappé y permitirle seguir adelante. Es decir, porque esto ya iría más allá de lo que es el recinto futbolístico y entraríamos ya en un terreno que es más de derechos del trabajador que otra cosa. Y el Real Madrid con esa presión social jugaría a favor para intentar convencer al jeque de que lo mejor es que le dejen salir a Mbappé. Entonces, si no, si de manera privada no ocurre, si de manera privada el PSG no suelta, no libera a Mbappé, entonces esperará el Real Madrid una señal pública de Mbappé y ahí sí que tendrá que salir a prensa a pedir al PSG que le dejen salir. Y ahí es cuando el Real Madrid entrará de lleno en el fichaje del jugador para que ya, pues para ya lógicamente tener una excusa. Pero de momento el Real Madrid se mantiene calmado hasta el final del Eurocopa.